Este viernes a las 17 horas, el Club Ciclista se comienza con clases para chicos de ciclismo. En realidad es un profesor de educación física que ya ha estado en el club, brindando su apoyo para poder realizar actividades de ciclismo. Este año nuevamente puede estar, la municipalidad nos ha permitido que estuviera Juan Pablo Danda en el horario de los viernes de 17 a 18 horas, así que esperemos que haya concurrencia de chicos para que ya se pueda trabajar en este deporte que es el ciclismo. Las instalaciones tienen muy buen lugar para poder recepcionar a estos chicos, se encuentran baños, local, la pita está en muy buen estado, así que esperemos que los chicos vayan y empiecen a practicar este deporte, ¿no? Durante una hora va a estar Juan Pablo dando las clases. El club cuenta con algunos elementos para poder prestar en el caso de que no tengan los chicos, como son los cascos y hay algunas bicicletas. Esperemos que sean todas del agrado de aquellos que participen. También ellos pueden llevar sus bicicletas, ¿no es cierto?, porque esto es un comienzo. El tema es empezar a participar y estar con otros chicos y, bueno, conocer al profesor y empezar a rodar esto que es el deporte del ciclismo, ¿no?